Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón, donde vamos a hacer un repaso de lo que han sido los últimos siete días de actualidad, tanto en el Bajo Aragón histórico como en las cuencas mineras. Vamos a hablar en primer lugar del enésimo varapalo que ha sufrido la cuenca minera turolense después de que se hayan confirmado 33 nuevos despidos en la mina cielo abierto Santa María de Ariño. También de la toma de posesión de los nuevos diputados bajoaragoneses que tienen sus objetivos puestos en proyectos estratégicos como la Nacional 232 o la lucha contra la despoblación. Además, también les vamos a contar que el gobierno autonómico ha aplazado al mes de marzo las negociaciones con fomento para actuar en las líneas de obligación de servicio público, entre ellas las que unen las localidades de Caspe y Fallón. Pero antes de continuar hablando de información, recomendación con Yolanda Tello. Si te gusta la moda deportiva, Sportwell es tu tienda. Gracias Yolanda, seguro que los aficionados al deporte van a tener muy en cuenta tus recomendaciones. Y empezamos hablando del enésimo varapalo que ha sufrido la cuenca minera turolense después de que la empresa Villajos, que es una subcontrata de la empresa minera Samca, haya anunciado que tiene previsto llevar a cabo un despido de 33 trabajadores, reduciendo a la mitad su plantilla debido al descenso de la demanda de carbón por parte de la Central Térmica de Andorra. El anuncio se conocía días después de que la consejera de Economía, Marta Gastón, anunciase que pediría ayuda a otras administraciones públicas para presionar a la compañía Endesa y que invierta en la infraestructura. La subcontrata Villajos, que emplea actualmente a unas 65 personas en la mina de cielo abierto de Ariño, ha previsto reducir a la mitad su plantilla ante el descenso de demanda de carbón por parte de la térmica en casi un tercio durante este mes de enero. Los trabajadores afectados son en su mayoría de localidades de la zona, como Ariño, Alcoriza y Andorra. Esta importante reducción de puestos de trabajo coincide con la anunciada por Endesa en la térmica de la Villa Minera. Mediante un plan de optimización que se empezó a negociar esta semana en Madrid y que afecta a todas las centrales del país, en la Villa Minera se prevén 42 prejubilaciones en este primer trimestre del año que a priori no se restituirán. Con esta realidad, la cuenca Minera Turolense deposita todas sus esperanzas en que Endesa decida finalmente invertir en la central térmica los 230 millones de euros que necesita para así adaptarse a la nueva normativa ambiental y alargar su vida útil más allá de 2023. Para hablar de este asunto, tuvo lugar una reunión el martes entre los consejeros de Industria y Presidencia, Marta Gastón y Vicente Guillén, y los representantes de los trabajadores de Andorra. La consejera se comprometió a trabajar para que el Gobierno Central de Luz Verde definitivamente a una orden ministerial que permita ayudar a las térmicas a realizar las inversiones. Para ello, dejó buscar apoyos en Castilla León y Asturias. Y el impulso de la rehabilitación de la Nacional 232, la mejora de las telecomunicaciones o sin duda la lucha contra problemas como la despoblación, son los objetivos más inmediatos que se marcan los nuevos diputados bajo aragoneses que el miércoles tomaron posesión de su cargo en el arranque oficial de la décimo primera legislatura de la democracia española. Alberto Herrero, Ignacio Urquizo y Miguel Ángel Esteban aseguran que llegan con ganas. Barrero, Bono, José Alberto. Urquizo, Sancho, Ignacio. Sí, juro. Los tres diputados bajo aragoneses aseguran sentirse orgullosos por poder formar parte del Parlamento durante los próximos cuatro años. El calandino Alberto Herrero, segundo a la Cámara Baja por el Partido Popular, por detrás del turolense Manuel Blasco, repite como diputado tras sustituir en la legislatura pasada a Santiago Lanzuela. Ha solicitado al partido encargarse de áreas relacionadas con industria, agricultura o educación, siguiendo la línea del último año. El alcañizano Ignacio Urquizo, primero al Congreso por el Partido Socialista, prefiere encargarse de áreas relacionadas con educación, así como formar parte de comisiones de fomento o agricultura en las que poder poner de manifiesto las necesidades de la provincia. Urquizo también repite como diputado tras haber sustituido el pasado septiembre a Antonio Arrufat en el Senado. Y el alcañizano Miguel Ángel Esteban, segundo al Senado por el PP, por detrás de la turolense Carmen Povo, ha pedido encargarse de temas relacionados con industria, turismo, fomento o carreteras, aunque recordó que su principal objetivo en Madrid es impulsar la vía verde de Alcañiz. Tras haber tomado posesión, está previsto que la semana que viene se empiecen a conocer de qué áreas se encarguen cada uno para empezar a trabajar. Por otra parte, el Gobierno autonómico ha anunciado que aplaza el mes de marzo las negociaciones con el Ministerio de Fomento para actuar sobre las líneas ferroviarias de obligación de servicio público, entre ellas la que une las localidades de Caspe y Fallón y que es además la principal línea de conexión del Bajo Aragón-Caspe con la capital aragonesa. Se confirmó en una reunión en la que estuvo presente el consejero Soro con representantes del Gobierno central. Se trata de la primera toma de contacto entre Madrid y Aragón tras el anuncio de DGA de dejar de financiar los trenes subvencionables. En este sentido, Soro calificó este encuentro como cordial y fructífero y aseguró que ahora comienza un periodo de recopilación de información para trazar una hoja de ruta con la que mejorar los ferrocarriles. Además, también aseguró que junio será el plazo máximo para concretar estas soluciones. En esta reunión, eso sí, no se habló sobre la financiación de estos trenes deficitarios. Esta cuestión, recordamos que fue el motivo principal por el que DGA decidió no renovar el convenio con Renfe. Por su parte, el Bajo Aragón-Caspe se mantiene cauto ante estas negociaciones. El territorio recuerda que el ferrocarril es el único medio de transporte para que muchos vecinos de Favara, Nonaspi y Fallón se desplacen hasta la capital aragonesa. Entre las cuestiones que se plantean mejorar de cara al mes de junio por parte de ambas administraciones estaría la calidad y el mantenimiento de los trenes, así como también los horarios de las líneas ferroviarias. Y también en el apartado político, los diferentes partidos con representación en el Parlamento Autonómico presentaban esta semana sus enmiendas al borrador de presupuestos presentado por el Gobierno, que serán definitivamente aprobados el día 28. El propio Gobierno de Aragón, formado por Partido Socialista y Chunta Aragonesista, ha autoenmendado la financiación de las comarcas. Se creará un fondo social dotado con 11,5 millones de euros. Otra de las principales reivindicaciones es la lucha contra la despoblación. Además de que el PP solicita un plan concreto dotado con un millón de euros, todos los partidos de la oposición plantean mayor apoyo a los jóvenes agricultores y a proyectos de modernización de regadíos y explotaciones agrarias. En materia sanitaria han sido varias las enmiendas relacionadas con el Hospital de Alcañiz. El proyecto de presupuesto recoge 3 millones de euros para 2016, pero es una cantidad que Partido Aragones, Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida considera insuficiente. Estos grupos han solicitado un incremento en la partida que oscila entre 1 y 3 millones de euros. El miércoles a las 6 de la tarde terminó el plazo de los partidos para presentar sus enmiendas. Se votarán el próximo 28 de enero en el Pleno de las Cortes de Aragón. Y parece que ahora sí, parece que la puesta en marcha de la planta de Purines de Peñarroya de Tastavins va a ser una realidad este año. La DGA por fin ha dado luz verde al proyecto y esta semana el Ayuntamiento sacaba a licitación el pliego de condiciones para que las empresas presenten sus diferentes propuestas. Finalmente, la iniciativa no ha contado con una ayuda del FITE de 200.000 euros que el Gobierno había adelantado. El consistorio aprobó el miércoles en Pleno la publicación del concurso para la adjudicación de la externalización de esta planta, dando un paso más en su puesta en marcha. El Instituto Aragones del Agua invirtió más de 14 millones de euros procedentes de fondos europeos en las plantas de depuración de Purines de Peñarroya y Valderrobres sin que hasta el momento esta gran inversión haya dado sus frutos. Todo parece indicar que la solución para la correcta gestión de esta infraestructura pasará por la elaboración de un producto fertilizante. Y promocionar de forma conjunta las denominaciones de origen aragonesas es uno de los retos que se plantea para este año el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Ejecutivo Autonómico. Lo aseguró el consejero del área, Joaquín Olona, durante su visita del miércoles al Cañiz, en la que aprovechó para reunirse con representantes tanto del melocotón de Calanda como del aceite del Bajo Aragón. El objetivo de DGA es definir estrategias comerciales conjuntas más ambiciosas para aumentar la renta del agricultor. No obstante, el consejero ha dejado claro que no quiere ser él quien defina la estrategia, por lo que se está reuniendo con las denominaciones para escuchar sus propuestas. Está demostrado que sabéis producir muy buen aceite del Bajo Aragón, que sabéis producir muy buenos melocotones de Calanda. Se están vendiendo las dos cosas, o sea, quiero decir que ahí se ha trabajado y se ha avanzado, pero creo que es donde tenemos que, y esto es lo que hemos comentado, centrar los esfuerzos en definir estrategias comerciales conjuntas más ambiciosas. Por otro lado, en su visita al Ayuntamiento, todos los grupos le han recordado que hace unas semanas enviaron a DGA una resolución conjunta para que el FITE financie la compra de mallas antigranizo que protejan el melocotón. Olona ha dicho que es una solución a estudiar y ha emplazado al consistorio a una reunión de trabajo. El tema de las mallas antigranizo también es una solución que ahora mismo lo que está en la mano es una inversión que es elegible en los proyectos, en los planes de mejora de la línea de modernización de explotaciones. Eso puede encajar ahí, es decir, eso no obedece a un plan específico que también se puede empezar a estudiar, que es lo que plantea concretamente el Ayuntamiento. En cuanto a la PAC, el consejero ha asegurado que el segundo pago se efectuará en febrero a los casi 2.000 agricultores aragoneses que se han quedado pendientes. Y este año Vuelta Ciclista España sin duda con sabor bajo aragonés. La etapa número 16 recordamos partirá de Alcañiz y pasará por localidades como Calándamas de las Matasogaviva hasta finalizar en Peñíscola después de pasar por Morella. Además de albergar un importante evento deportivo de carácter internacional, la vuelta supone un revulsivo económico y comercial. Se calcula que la salida de etapa dejará en el territorio más de 250.000 euros, puesto que toda la infraestructura de la vuelta, desde equipos a organización y prensa, dormirá en hoteles de la zona. Porque hay que tener en cuenta que con la Vuelta Ciclista España vienen aproximadamente unas 3.000 personas, es lo que es toda la caravana de la organización y luego sumado a toda la gente de Alcañiz, toda la gente del Bajo Aragón que se acerque tanto el día de antes de la salida como la misma mañana de la salida a ver las diferentes actividades que organiza, que el promotor que organiza la Vuelta Ciclista España. Yo estoy convencido de que todo el mundo que se acerque hasta Alcañiz va a disfrutar de una mañana de ciclismo importante. También implica un gran impacto mediático para la imagen turística del Bajo Aragón. Las carreras se retransmiten por televisión en 190 países y en 37 canales en directo. Los formatos digitales también son una gran plataforma para la carrera. Tan solo la web de la Vuelta recibe más de 30 millones de visitas, de las que el 70% son de público extranjero. Hay que tener en cuenta que aunque esa Vuelta Ciclista España es un evento de carácter internacional. Por lo tanto, en muchísimos países de todo el mundo otra vez van a ver a Alcañiz y por lo tanto es una promoción turística muy importante para la ciudad. Yo creo que lo importante es que todos los años haya diferentes eventos que relancen en nombre de Alcañiz por todo el mundo. Ese es el objetivo y de momento lo estamos intentando cumplir. En cuanto al aspecto deportivo, la etapa Bajo Aragonesa recorrerá 158 kilómetros y se sitúa en la última semana propensa para las escapadas. Se subirá a un puerto de tercera categoría de 960 metros, el Alto de Morella. Y después del paro navideño, vuelta a la normalidad en los centros educativos Bajo Aragoneses, con sorpresa y también enhorabuena por nuestra parte a los niños del CRA de Aguaviva que han resultado ser los ganadores del concurso de pintura Grupo La Comarca. Ocho y media de la mañana, un buen desayuno, nos ponemos la mochila y al cole. Este es el día a día de los pequeños estudiantes que han superado la primera semana de vuelta a la rutina. Todos los centros del Bajo Aragón Histórico han empezado oficialmente las clases, aunque en algunos casos siguen siendo días de diversión porque han disfrutado de la semana blanca, como es el caso del Juan Sobrarias de Alcañiz. Este proceso de la vuelta al cole se les va a hacer más llevadero a los 15 alumnos del CRA de Aguaviva que han ganado el concurso de pintura del Grupo La Comarca. Y de regalo, esta casa ha entregado estos días material escolar y disfraces para los niños. Pues me hacía mucha ilusión participar, me gustan mucho las manualidades y como vi que el premio era para toda la clase, digo pues vamos a hacer algo todos iguales. Y busqué los modelos y los hicimos entre todos. Luego además muy bien, se ayudaron un poco unos a otros porque alguna cosa costaba a los pequeños y nada, muy bien. Y luego mucha ilusión porque hemos ganado y muy contentos. Me ha tocado plastirina, rapadoras, un disfraz. Las rapadoras y los pintes. Primero pintar el fondo y haciendo talleres mesa de mesa. Me ha gustado lo que me ha tocado un poco. Con esta píldora de alegría seguro que afrontan con energía la Cuesta de Enero. Y en los deportes nuestro compañero Javier Vilchez se ha ido hasta el circuito de Motorland porque sin duda el plato fuerte de este fin de semana es la celebración de la invernal. Muy buenas, ya ven donde estoy, en el circuito de velocidad de Motorland donde este fin de semana se celebra la prueba más popular de las que se celebran aquí durante todo el año. Pueden participar en cinco modalidades diferentes. Atletismo, ciclismo, patinaje, BTT y Heimbike. Además habrá actividades paralelas como la exhibición que realizará el piloto caspolino Abel Mustieles y tendrán también posibilidad de recorrer los viales gratuitamente. Les recordamos que este evento es solidario. Los beneficios serán destinados a la Fundación Reyes Lead y también continúan las competiciones federadas de fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmano, entre otras. Llave Soledad, yo ya estoy preparado para la cita. Y las hogueras en honor a San Antón llenan de fiesta y de actividades este fin de semana en lo cultural Raquel Jiménez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Agenda Cultural del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras. Un fin de semana donde destacan las hogueras. En municipios como Castelseras, donde han comenzado las fiestas de invierno. También en Caspe, donde Interpeña se ha organizado el Cuarto Tedero. Y en municipios como Alcañiz, la Iglesuela del Cid o la mayoría de los pueblos del Matarraya. Como actos destacados en más de las matas, la Mochiganga. Y en Valderroberes, el domingo, los dichos del bicho y la bendición de animales. En Estercuel, la Santa Encamisada, fiesta declarada de interés turístico de Aragón. En Alcorisa, comienza la Semana Cultural bajo el lema Con los cinco sentidos y con ella el primer certamen de tapas con mucho gusto. En el Teatro Municipal de Alcañiz se pondrá en escena La flauta mágica. Mañana sábado, en librería Serret de Valderroberes, Toni Gil firmará su trilogía Los Juguetes Muertos. Y en Cartelera, en Caspe, La Novia y Carlitos y Snoopy, la película de Pinats. En Calanda, El viaje de Arlo. Y en Maella, El puente de los espías. Soledad, como ves, un fin de semana donde lo más destacado son las hogueras. Pasen muy buenos días y, sobre todo, sean felices. Y aunque parezca imposible, tenemos los almendros del Bajo Aragón Histórico con flor, teniendo en cuenta las buenas temperaturas de los últimos meses. A pesar de ello, no se confíen que llega el frío. Javier de Luna. Pues hoy nos hemos venido hasta estos almendros de la Codoñera para conocer de primera mano cómo está la situación de la temprana floración de los almendros. Así que tenemos con nosotros a Bernardo Funes. Bernardo, muy buenos días. Hola, buenos días. Conoces muy bien el sector del almendro. Has estado muchos años encima de él. ¿Qué consecuencias crees que puede tener esta temprana floración? Bueno, aquí podemos ver que ya están las flores a punto de abrirse. En muchos casos abiertas. Esto dependerá un poco de las zonas de la comarca. Pues esto puede tener unas consecuencias muy malas. Estamos muy tempranos en cuanto a tiempo. Y, verdaderamente, yo nunca la había visto a primeros, prácticamente a la mitad de enero, que estuviéramos en estas condiciones de floración. Aquí pasa que tenemos variedades larguetas y marcores donde estamos. Y, verdaderamente, esto es lo que más florece más pronto. Y esto es un resumen muy importante. ¿A qué es de vida esta temprana floración? Pues bueno, tenemos un invierno muy benigno, prácticamente no ha helado. No ha habido prácticamente frío. Y, verdaderamente, esto es uno de los árboles que florece antes cuando nace frío. Pues bueno, ya tenemos aquí el problema. ¿Es todo el Bajo Aragón histórico el que está en esta situación? Sí, sí. El Bajo Aragón prácticamente está todo. Igual las variedades de Largueta y Marcona, que son las más florecen antes que nada, pues prácticamente está todo parecido. Esto es un riesgo muy importante y, además, es que no tenemos aseguramiento. El seguro de rendimientos del almendro prácticamente no funciona. Pues mal panorama el que tenemos por delante con esta temprana floración de los almendros. Muchas gracias, Bernardo Funes. Y en cuanto al tiempo, abríganse porque viene el frío. Drástica bajada de temperaturas a partir de esta noche, pero sobre todo mañana, que va a venir sin precipitaciones. Nos cruza un frente frío procedente del norte, que dejará nevadas en los Pirineos, pero aquí no. Aquí dejará viento, drástica bajada de temperaturas. Así que, como son las hogueras de San Antón, lo mejor que pueden hacer es arrimarse al fuego y ponerse a resguardo de este molesto cierzo, que hará que la sensación térmica baje bastante. Y, como siempre, vamos a finalizar con un refrán que dice que por San Antón la niebla a un rincón. Que pasen un feliz fin de semana. Gracias, Yolanda, y gracias una semana más también a ustedes por acompañarnos en Informativos Bajo Aragón. Este ha sido el pequeño repaso que les hacemos de lo que han sido los últimos siete días de actualidad en el Bajo Aragón histórico y en las cuencas mineras. Recuerden, volvemos el próximo viernes con más información. ¡Gracias!